hola amigos cómo están el día de hoy mostraremos cómo rellenar un tóner para la canon 414 dw muy fácil muy sencillo sin necesidad de desarmar todo el tóner no es necesario desarmarlo porque a veces estamos muy apresurado y entonces lo que hacemos sólo es quitar la tapadera y sin abrirlo demasiado no se nos vaya a salir el tóner por el rodillo magnético entonces lo hacemos con cuidado abrimos la tapadera y empezamos a rellenarlo como ven allí si nosotros lo abrimos se nos desarma todo y tenemos que volver a armar otra vez el tóner colocar las piezas entonces lo tengo con mucho cuidado para así ahorrando tiempo Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. No olviden suscribirse, denle me gusta. Hasta pronto.